En el amor No hay edades Ni tormentos Ni calvarios Ni tormentos Ni calvarios En el amor No hay edades Ni tormentos Ni calvarios Ni dientos Ni tempestades Que juegan Con unos labios Y dice Todo el que lo sabe Que el tiempo Tiene la clave De mi pasión Por tus labios Le he dado vueltas De llave Cada vez Que pasa un año Por eso en este momento Yo tiro el acto En tu cuerpo Celebro el aniversario De un loco Que vive preso De la fuente De tus labios En el rojo De unos labios Dicen que van Las verdades Dicen que van Las verdades En el rojo De unos labios Dicen que van Las verdades Y en los amores Y en los amores Callados Lo que la gente No sabe Y dice Todo el que lo sabe Que da un beso Una tarde Y se cierra Un inventario Y corren Los manantiales Por el rojo De unos labios Por eso en este momento Yo tiro el acto En tu cuerpo Celebro el aniversario De un loco Que vive preso De la fuente De tus labios El amor apasionado Dicen que se queda en nada Dicen que se queda en nada El amor apasionado Dicen que se queda en nada Cuando el beso De otros labios Va borrando Sus pisadas Y dice Todo el que lo sabe Que candela Que no arde Por no alimentar El fuego Te la enciende Cualquier tarde Unos labios Forasteros Por eso en este momento Yo tiro el acto En tu cuerpo Celebro el aniversario De un loco Que vive preso De la fuente De tus labios En el amor Y dice Y dice Todo el que lo sabe Que el tiempo Tiene la clave De mi pasión Con tus labios Le he dado vueltas De llave Cada vez Que pasa un año Por eso en el amor Por eso en este momento Yo tiro el acto En tu cuerpo Celebro el aniversario De un loco Que vive preso De la fuente De tus labios De la fuente De limpi De la fuente De la fuente De las lames De la fuente